Desde el 16 de junio del presente año, asumió como presidente de la Asamblea Departamental de Arauca el diputado liberal Carlos Hernández. La Papa Caliente será la aprobación de la armonización del presupuesto. Estamos en un momento que no es fácil, es un momento histórico dentro del contexto político, dentro del contexto social y dentro de lo que todos conocemos, la situación por la que atraviesa la humanidad y efectivamente nuestro departamento no es ajeno. Más cuando en esta circunstancia precisamente aparecen los casos de COVID que todos conocemos al interior de la Fuerza Pública. Veníamos de darle manejo, de conocer de dos casos para Arauca y hoy estamos hablando de casi 60 casos definidos y cuantos más con una cantidad de pruebas que estamos a la expectativa de cuáles salen positivas. Esto genera todas unas dificultades pero también un reto. Aquí nos toca y lo he propuesto desde la presidencia, generar un principio que tiene que ser la unidad desde la gobernanza. Entendido que aquí todos tienen que interactuar, todos tenemos que participar. El presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, hizo un llamado a la unión para trabajar y sacar adelante a esta región del país. Y aprovecho esta entrevista para pedirles abiertamente que nos acompañen ustedes como medios de comunicación en traer y llevar toda la dinámica política, social que se pueda generar desde la Asamblea y en lo que nosotros como diputados podamos y desde la presidencia, pues ese es el reto, seguir acompañando iniciativas propias como todos conocen en el departamento y obviamente acompañar esas buenas iniciativas del gobierno departamental que van a redundar precisamente en el beneficio de la sociedad. Yo lo decía hace un momento en la instalación, si al gobernador le va bien, pues a los araucanos nos va bien, si a los alcaldes les va bien, a los araucanos nos va bien. Y ese es el principio de la gobernanza, participación ciudadana desde todo espacio social y obviamente con la participación y el seguimiento de ustedes como medios de comunicación. El líder político aseguró que la Asamblea Departamental espera la erradicación del presupuesto para su aprobación. Sí, estamos a la espera porque igual que todos estamos ansiosos de poder continuar con nuestro ejercicio de vida, o sea, nosotros nos hemos dedicado hace tres, cuatro meses desde que sucede el tema de la pandemia a hablar y a vivir esta circunstancia, pero todos sabemos que la vida continúa, que tenemos que seguir trabajando y ese proyecto es fundamental para ya darle salida lo que tiene que ver la inversión de algunos proyectos fundamentales en el desarrollo social y en el desarrollo de la infraestructura departamental. Esperemos que una vez sea erradicado, muy seguramente le daremos trámite, le daremos el debate y bueno, la idea es esa, seguir continuando con las buenas iniciativas que puedan redundar en el desarrollo, en la transformación de Arauca y obviamente de la presidencia, para mí es un reto fundamental que estas iniciativas lleguen y que puedan salir adelante. El periodo de Carlos Hernández como presidente de la Asamblea Departamental de Arauca es del 16 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año.